Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Convocatorias México y una vez más compartiendo con ustedes, una vez más, brindándoles información del siguiente empleo y hoy será de el empleo en Taphouse y este empleo va dirigido a aquellos amigos suscriptores que se encuentren trabajando y buscando empleo en el extranjero Para continuar con el video, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Convocatorias México donde les hemos estado compartiendo actualmente y todos los días distintos empleos de diferentes empresas al igual que programas de distintas becas que actualmente están en este inicio de año 2021 También tenemos compartido todo lo que viene siendo programas de jóvenes construyendo el futuro Apoyos Económicos a Madres Solteras entre mucho contenido que les puede ser muy útil a todos ustedes Durante el video de este empleo les brindaré las vacantes disponibles, los beneficios y los requisitos Así que quédense hasta el final del video Entre los puestos que se encuentran disponibles para trabajar en Taphouse se encuentran cocinero, anfitrión, bartender y mesero A continuación te brindaré los beneficios generales que aplican para todos los puestos Horario flexible a conveniencia tanto de la empresa como el empleado Programa de ascenso o aumento de salario según antigüedad de trabajo en la empresa Bonos otorgados por recomendación Descuentos en cualquier sucursal del restaurante Días festivos pagados Capacitación culinaria Oportunidad de ascenso Disfrute de reuniones y eventos patrocinados por el restaurante Beneficios y bonificaciones especiales para empleados de tiempo completo Y salario competitivo Funciones generales para realizar Cumplir con el reglamento de limpieza Mantener en condiciones óptimas el lugar de empleo Permanecer en el lugar de trabajo cumpliendo con lo estipulado Comunicación profesional y eficiente para los clientes Y llevar a cabo tareas adicionales estipuladas por la política de la empresa Los requisitos generales necesarios para postularse son Dos años de experiencia previa Capacidad para moverse con destreza competitiva Fuerte ética de trabajo Y actitud positiva ante la presión de trabajo Queridos amigos suscriptores Para los que están escuchando Y están interesados en este empleo Los beneficios y los requisitos Los requisitos pueden variar a la hora de postularse Y de ser contratados Así que pues si no cumplen con algún requisito No se preocupen Ya que todo puede variar Dependiendo al puesto que requieran Para que realicen el registro De manera eficiente y mucho más rápida Se les dará toda la información necesaria Acerca de cada puesto de empleo disponible Para que se sensoren De tener la competencia necesaria para optar el puesto Y los requisitos para el cocinero Son dos años de experiencia previa Capacidad para moverse con destreza competitiva Fuerte ética de trabajo Actitud positiva ante la presión de trabajo Capacidad para estar de pie durante el turno de trabajo Capacidad para manipular peso Capacidad y experiencia en el trato de artefactos de cocina Calientes Funciones a realizar Mantener limpio el lugar de trabajo Manipular de manera segura Los artefactos de la cocina Llevar a cabo la preparación de alimentos Según criterios de ley Y bajo el reglamento de la empresa Procurar una atención constante A la calidad de los alimentos Interactuar con empleados y clientes De manera cordial y educada Llevar a cabo las tareas secundarias asignadas Prestar colaboración en tareas adicionales Relacionadas con las operaciones de la cocina Que sean asignadas por el gerente Y los beneficios Horario flexible a conveniencia Tanto de la empresa como del empleado Programa de ascenso Aumento de salario según la antigüedad de trabajo en la empresa Bonos otorgados por recomendación Descuentos en cualquier sucursal de restaurantes Días festivos pagados Capacitación culinaria Oportunidad de ascenso Y disfrute de reuniones y eventos Patrocinados por el restaurante Beneficios y bonificaciones especiales Para empleados de tiempo completo Y salario competitivo Como verán aquí no les estoy brindando El salario Porque eso ya lo van a checar ustedes A la hora de postularse Ya que la información que nosotros pudimos redactar Al igual que también pues No pudimos encontrar la información Sobre los salarios de los vacantes disponibles Y los requisitos para anfitrión Bartender y mesero Se colocan a todos en un mismo equipo Porque deben cumplir las mismas funciones Llevando a cabo funciones adicionales Según el criterio de su trabajo Por lo tanto Entre las competencias de postulación Para este empleo Hemos de destacar Lo que les voy a mencionar Se prefiere experiencia previa En servicio de restaurante No es obligatorio Poder comunicarse con facilidad En el idioma de los clientes Excelentes habilidades En redacción y comunicación Pasión por el servicio Capacidad para desplazarse En un ambiente de rápido movimiento Fuerte ética laboral Y actitud positiva Las funciones a realizar Asegurar la limpieza en todo momento Comunicarse cordialmente Con demás empleados Y con clientes Y laburar dominando El conocimiento del menú Llevar a cabo tareas de apertura Cierre y limpieza Y convertirse en un compañero de equipo Ayudando continuamente a otros Emplear tareas adicionales Concernientes al puesto de trabajo Y en los beneficios Horario flexible A conveniencia Tanto de la empresa Como del empleado Programa de ascenso O aumento de salario Según la antigüedad de trabajo En la empresa Bonos otorgados Por recomendación Descuentos en cualquier sucursal Del restaurante Días festivos Pagados Capacitación culinaria Oportunidad de ascenso Disfrute de reuniones Y eventos patrocinados Por restaurantes Beneficios Y bonificaciones especiales Para empleados De tiempo completo Y salario competitivo Con esta información Se tienen claras Las oportunidades de empleo Que existen En Tap House Uno de los mejores Restaurantes De Estados Unidos Y el único En proporcionar La hora feliz En base a la mejor cerveza De todas Así que amigos Si están interesados En alguna vacante De la que les acabo De mencionar No duden en Buscar empleo En Tap House Como ven El portal Es muy completo Y aquí tenemos Información redactada Sobre El Tap House Me voy a brincar Este paso Ya que si ustedes Están interesados Les dejaré El enlace Que tengo aquí Arribita Para que ustedes Lo puedan leer Más a detalle Ya que tendrán Que entrar aquí Para que ustedes Puedan acceder fácilmente Al portal Donde se podrán Postular Y en los objetivos Servir la mejor cerveza De Estados Unidos Para formar momentos Únicos e inolvidables En la memoria De los clientes Que siempre prefieren Este lugar Para sus ratos De ocio La misión Es proporcionar La mejor hora feliz De todas Con buena comida Buena bebida Y un personal De servicio Que se preocupa Por el bienestar De cada cliente Y por satisfacer Cada una De sus necesidades Culinarias Y en su visión Seguir creciendo Para que más personas Puedan conocer Su excelente servicio Su trato prioritario Y sus buenas Intenciones Siendo este Un restaurante Que se ha formado De un espacio especial Y de amor Por el servicio De Estados Unidos Y a continuación Vamos a la página Siguiente Donde daremos El paso Para la postulación Como verán Aquí damos clic Y antes Quiero invitarlos A que formen Parte de este grupo De Facebook Donde estaremos Compartiendo Información Sobre los empleos Que hay Disponibles En el extranjero Así que No duden En un índice Que les dejaré Este enlace Que tengo aquí arribita Aquí abajo En la descripción Del video Y bueno amigos Ya estamos aquí En lo que es La página siguiente Página 2 Para registrarse Ustedes deberán De acudir A la página Oficial De Tab House Como verán Aquí dentro Del portal Tenemos lo que es La página Oficial Ya que nosotros Redactamos La información De la página Oficial Donde Ustedes al hacer Clic Los traerá A este portal Como verán Aquí a la izquierda Vemos Un recuadro Que nos dice Empleo Ustedes darán Clic aquí Y automáticamente Les abrirá Esta información Se las voy a mencionar Aceptamos solicitudes Para todos los puestos Incluido Anfitriones Meseros Bartenders Cocineros Entre los Que les mencioné Ya que buscan Todos los turnos Y horarios Pago muy competitivo Y flexible Para ello Ustedes tendrán Que hacer clic Aquí Ya que como ven Aquí dice Vean todas las Overtes de trabajo De sus empresas Para ello Ustedes darán Clic ahí En caso De que estén Interesados Pues por mi parte Sería todo En este video Como siempre Y en Es un placer Brindarles la información A detalle Siempre tratando De ser mejor Y muy claro Y específico Para que no les quede Alguna duda De igual manera Dejen sus comentarios Si te gustó el video Deja manita arriba Y no olvides Activar Campanilla Para estar al pendiente De los siguientes videos Que tenemos Aún pendientes Que compartir Nos vemos Hasta pronto